El pensamiento y la creación del artista es mujer decantada y la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz Nicolai Gogol Hola amigos del canal Cultura y Letras siguiendo con el video anterior en el que hablamos del libro Almas Muertas hoy contaremos acerca de detalles curiosos de su excéntrico y genial autor Nicolai Gogol Vamos también a responder a la pregunta de por qué este escritor toma la penosa decisión de destruir la segunda parte de su manuscrito en el fuego Nicolai Vasilievich Gogol nace en un pueblo de Ucrania que por aquel entonces hacía parte del imperio ruso el primero de abril de 1809 era hijo de un pequeño terrateniente que muere cuando Nicolai tenía tan solo 15 años y de una enferma mental que amaba mucho a su hijo pero que alucinaba decía incoherencias de manera reiterada e iba empeorando con los años cuando cumple 19 y finaliza sus estudios Nicolai viaja a San Petersburgo con la ilusión de convertirse en un gran burócrata pero no lo consigue publica un libro de poemas que no fue bien recibido por la crítica avergonzado y humillado decide comprar todos los ejemplares y destruirlos el mismo en San Petersburgo conoce a Alexander Pushkin un afamado poeta dramaturgo y a quien admiraba profundamente entablan una excelente amistad y al igual que otros literatos como Dostoyevsky y Tolstoy e incluso al músico Tchaikovsky Pushkin influencia la obra de Gogol de manera notable de hecho fue con la colaboración de Pushkin que Gogol publica veladas en una hacienda de Dicanca y el relato corto La Nariz este cuento habla de un hombre que se despierta un día y se da cuenta que ha perdido su nariz después se la encuentra en la calle ha tomado vida propia se pasea en coches tiene vida social e incluso un estatus superior al de su dueño estas obras tuvieron un enorme éxito y podría decirse que Gogol con 22 años ya era un reconocido escritor en 1834 Gogol se hace profesor de historia de la Universidad de San Petersburgo sin embargo fue su amigo Pushkin quien lo animó a retirarse de la cátedra para dedicarse enteramente a la literatura publica dos años después la comedia El Inspector una sátira de la corrupción de la burocracia que molestó a varios sectores del gobierno eso lo obliga finalmente a salir de Rusia e instalarse en Roma Nabokov, el famoso autor de la novela Lolita decía que Gogol parecía desconectado de la realidad que algunas veces se le notaba muy tímido y retraído y en otras arrogantemente insoportable Gogol escribía de noche y decía que necesitaba unas 3 o 4 horas antes de no hacer absolutamente nada nunca escribía más de 10 páginas por jornada porque decía que ninguna inspiración que se extendiera más allá de eso podía ser confiable ya decía yo en Roma en 1842 publica El Abrigo o El Capote una obra de gran influencia en la literatura rusa y hace lo mismo con su obra más importante la primera parte de Almas Muertas cuya trama parece que se la había sugerido su amigo Pushkin quizás esa mezcla de humor con realismo social con elementos fantásticos y una prosa nada convencional fueron la clave del éxito de Gogol pero mientras su carrera como escritor iba en ascenso su autoestima viajaba en sentido contrario se sentía un ser humano sin valor alguno tanto así que se condenó a sí mismo a admirar las mujeres desde lejos sin embargo lo intentó y le propuso matrimonio a una condesa le advirtió que su unión sería estrictamente espiritual y que el sexo no tendría cabida obviamente fue rechazado o que esperaba que le dijera que sí su novela Cumbre, Almas Muertas recibe críticas de los sectores religiosos quienes la tildaron de inmoral y hasta de satánica Gogol, arrepentido de su visión primera decide empezar a escribir la segunda parte de su novela darle la vuelta y publicarla bajo el nombre de Almas Blancas sin embargo, cada vez que trataba de dotar de benevolencia a los personajes y a las situaciones inconscientemente emergían aspectos grotescos viciosos y corruptos en la trama así, en 1848 deprimido y atormentado decide buscar una cura para sus demonios y viaja en una peregrinación a Jerusalén al regresar a Rusia Gogol, influenciado por el sacerdote Konstantinovsky decide abandonar la literatura y dedicarse a temas religiosos esta nueva vida no solo no lo ayudó sino que empeoró sus tormentos y sus problemas mentales se hacían mucho más notorios problemas que había heredado de su madre Gogol, decepcionado de sí mismo y de la sociedad sumido en una crisis depresiva deja de comer y decide destruir la segunda parte de Almas Muertas en la chimenea de su habitación muchas gracias señor sacerdote diez días después Gogol muere era un 4 de marzo de 1852 y tenía tan solo 43 años los pocos fragmentos de la segunda parte de Almas Muertas que sobrevivieron al fuego fueron publicados su residencia de los últimos años en Moscú hoy está convertida en una casa museo en donde se observan sus muebles y sus objetos personales allí se observa el escritorio en el que trabajaba de pie coronado por la imagen de Pushkin su gran amigo poeta ¿qué relación tiene el papá de la geografía moderna Alexander von Humboldt con un profesor de física y matemática cuya filosofía sorprendió al mismísimo Nietzsche y cuya psicología asombró a Freud? eso lo veremos dentro de dos jueves en este canal sígueme en mis redes sociales arroba, c, cultura y letras en facebook, en twitter y en instagram nos vemos en 15 días felices letras y suscríbete en el botón rojo y suscríbete en el canal